Y bueno, ahora vamos a hacer enlace con la psicóloga Alondra Coronel porque vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de la depresión en estos tiempos, bueno, pues que está pasando todo el coronavirus, un montón de situaciones económicas, así que estamos con la experta. Hola, hola psicóloga, ¿cómo está doctora? Hola Eli, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. Estoy muy bien, contenta de poder compartir información valiosa con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y bueno, yo quiero hablar de algo muy importante porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca se ha dado mucho que ha incrementado el contagio del coronavirus. No sé si científicamente está comprobado que este virus afecta emocionalmente también a las personas, pero he vivido de cerca la reacción que tienen familiares o amigos que tienen este virus. Es como que ya no le encuentran solución, como que piensan que van a estar mal todo el tiempo, se deprimen, se estresan, tienen miedo de que se pongan más graves. Así que sería muy bueno conversar acerca de este tema, doctora. No sé qué opina. Claro que sí, Eli. Realmente estamos viviendo una situación muy compleja y día a día ver las cifras y ver la realidad en nuestra ciudad. Bueno, y en el mundo entero, porque es una condición que está afectando al mundo entero, nos genera incertidumbre, nos genera preocupación, nos genera mucha ansiedad de saber qué va a pasar. Y lo que más incertidumbre y ansiedad generan las personas es el no saber cuándo va a terminar. Es decir, porque los seres humanos como que necesitamos esa situación de saber que va a llegar el momento en el que esto va a terminar. Y eso es algo que nos afecta mucho más. Más aún porque esta pandemia realmente ha hecho que haya muchas pérdidas. Pérdidas no solamente humanas que han sido tan importantes en la vida nuestra, sino han sido pérdidas laborales, han sido pérdidas de distanciamiento afectivo de otras personas y no poder estar físicamente en contacto con seres queridos. El tema laboral, el tema de la limitación de no poder salir, de no poder tener las rutinas que antes teníamos establecidas, ha hecho que de alguna forma vayamos perdiendo ciertas situaciones. Lo que nos va haciendo entrar en un estado anímico, un tanto distímico, un tanto depresivo, ya no tengo los mismos ánimos para hacer las mismas cosas. Y siempre estos pensamientos, como bien dice él, negativos. Los seres humanos con naturaleza tendemos siempre a pensar en lo negativo en primera instancia. Entonces, ante una situación como esta es mucho más todavía. Estamos pensando que no nos vamos a recuperar, no quiero que me dé. Va a ser muy grave para mí y para las personas que están en el reto. Y claro, es normal porque es un virus que no conocemos, es una nueva realidad a la que nos estamos adaptando. Pero sin embargo, pienso que es bien necesario que todos los seres humanos podamos tomar esta situación con calma y readaptarnos. Esta es una condición que tenemos todas las personas. La capacidad de, a pesar de enfrentarnos a escenarios muy complejos, tenemos esa maravillosa capacidad de adaptarnos, de adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo y de corazón. Doctora, ahora, bueno, pues lo que acaba de mencionar es muy importante y tal vez las personas que tengan esta enfermedad, como ven todo el tiempo las noticias y cosas negativas, es importante que tal vez sepan que los estadísticas da a más personas recuperadas que más personas fallecidas. Pero hay otro lado de la situación que nos trajo este virus y es, por ejemplo, por ejemplo, este padre de familia que decidió ahorcar a sus hijas y luego decidió quitarse la vida. ¿Qué está pasando por la cabeza de estas personas para tomar estas decisiones? La depresión no es algo que uno dice, a ver, voy a tener fuerza de voluntad y voy a salir. Si no es una enfermedad que tiene que ser tratada, medicada, ¿cómo alguien puede identificar que está empezando a tener depresión para acudir donde un profesional? Perfecto. Y esto me parece muy, muy necesario e importante hacer esta acotación en esta condición de la depresión. Es como muy ligero. A veces las personas tendremos como a autodiagnosticarnos, porque puede ser que estemos un poco tristes y desanimados, que es como una condición natural que estamos viviendo. Pero no es lo mismo de pronto comer alguna cosa rápida que no alimentarme. No es lo mismo vestirme con cualquier ropa que realmente no querer cambiarme, no levantarme de la cama todo el día. Llorar, tener llanto fácil, el no querer relacionarme con las demás personas, el estar muy enojado, el estar en una posición distante, porque pasa algo importantísimo en el tema de la depresión. Hay que entender que este es un trastorno mental y es de mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado cuando ya se hace un diagnóstico de esta condición. Pero para llegar a un trastorno depresivo, tienen que pasar muchas cosas antes. No es que yo me pongo depresiva de un día al otro. Esto es un público de emociones que han estado en mí durante mucho tiempo, han estado de pronto inmersas en situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, que no lo he podido manejar, no es una situación de conflicto tal. Y es aquí cuando a nivel orgánico incluso empiezan a cambiar mi funcionamiento. Bajan los niveles de serotonina en mi cerebro y mi pensamiento se vuelve disfuncional. Empiezo a tener un tipo de pensamiento que no es el correcto, que básicamente es que pienso mal sobre mí mismo, es decir, no tengo un futuro desoblador, veo las cosas que no están bien, pienso que ya no soy útil, que no me va a ir. Esa es una visión catastrófica muy clara acerca de mi realidad. Justamente, doctora. Acerca de los días, acerca del futuro. Hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que la depresión es, me siento triste, ay, tengo depresión. O en muchos casos he escuchado que alguien tiene depresión y los familiares son como, no, pero es que ponte duro, dale, vos puedes, sé fuerte. Mientras que es verdad, es como algo que falta en un químico, en nosotros que falta y que tiene que ser controlado por un profesional. Es como que a una persona con diabetes le digamos, ay, no seas así, ya produce insulina, vos puedes, pero ¿qué te pasa? Oye, ya ponte fuerte. O sea, es algo profesional, es algo personal y que, bueno, pues empezamos con estas sensaciones de querer tal vez quitarnos la vida, de no encontrar sentido a la vida. Pero ¿qué se hace? ¿Cuándo se va un psiquiatra? ¿Cuándo se va donde un psicólogo? ¿Cómo se atiende esta situación? Eso, exacto. Es tan oportuno, me parece, hacer esta distinción, es como un diagnóstico diferencial. Pasa algo a él y justamente nosotros tradicionalmente, como le decía, estamos como muy acostumbrados a autodiagnosticarnos, a usar palabras que la verdad ni siquiera como comprendemos bien lo que significa de atribuirnos o etiquetarnos este tipo de situaciones que la verdad son muy graves, es muy grave que la persona tenga una depresión de diferentes tipos de depresión. Y como son los casos como vemos de estos, por ejemplo, en donde hay ya crímenes o hay suicidios, hay situaciones como estas, son depresiones severas, son depresiones graves, en donde está alterado completamente una función del pensamiento. La función cognitiva no es normal. Eso no hace una persona que tiene un funcionamiento cognitivo y conductual normal y asertivo. Entonces, es importante primero, como ser conscientes de lo que me está pasando, para poder evaluar. Uno de los principales mecanismos para poder recuperarnos es identificar lo que me ocurre. Y de pronto, si la persona ya está en un estado que no puede identificar con sus familiares, pueden ver que no es normal que la persona no coma, que la persona duerma mucho tiempo. Para aberta. O no duerma, porque hay trastornos de sueño, que puede ser con mucho sueño, puede ser que no pueda dormir, el tema de que no se alimente bien, que esté muy irritable. Todos estamos apasionando por emociones que son complejas, pero de alguna forma podemos adaptarnos. Pero estas condiciones sí son visibles, son notorias. Entonces, es ahí cuando no hay que dudar. Es primero importante poder aceptar que hay una condición para buscar la duda, porque en una depresión es necesario tener un tratamiento combinado, en donde vamos a ayudarnos con fármacos que van a ayudar a nivelar estos niveles químicos a nivel cerebral, para que yo pueda tener un equilibrio, pueda ayudar a pensar de una forma realista, de una forma objetiva, no de una forma catastrófica, que lo único que hago es querer morirme, no encontrarme sentido a la vida. Es una situación completamente disoladora. Entonces, ahí es cuando hacemos el tratamiento combinado de psicoterapia con tratamiento farmacológico que toma su tiempo. Esto es un proceso necesario para poder acudirlo. Y es un proceso que no caemos en una depresión de un día al otro. Hay mucho camino antes para llegar a esto. Por eso, más bien, la sugerencia es evitar caer en este tipo de situación, siendo muy controladores de la calidad de pensamientos que estamos teniendo. Y si bien es cierto, no nos gusta la realidad que estamos viviendo ahora, pues es importante poder aceptarla y poder buscar, redescubrirnos en esta realidad, cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas. De hecho, una de las condiciones de la vida es la intermanencia, el saber que todo es finito, no es infinito. Las cosas cambian constantemente y ahora la realidad ha cambiado y tenemos que cambiar con ella para poder estar mejor. Tanto nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros hábitos, que finalmente nos hace ser quienes somos y sentirnos como estamos, querida Eli. Muchas veces, doctora, bueno, pues hay algunas personas que dicen, ah, es que mi prima como toma estas pastillas, bueno, pues a mí me han de hacer bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque los fármacos son recetados por personas profesionales, así que hay que estar atentos con esto. Y otra consulta, doctora, ¿qué se le puede decir a esas personas que perdieron su trabajo, que perdieron familiares, que extrañan mucho tal vez a otras personas, que tienen miedo? ¿Cuál es la terapia con la que uno puede trabajar y decir, bueno, pues tengo que fortalecer esto? Porque hoy en día la salud mental es demasiado importante y a veces no le damos ese tema, esa importancia que esto significa. Así es, así es, totalmente. De hecho, la salud mental es nuestra primera herramienta, quizá la más importante para poder hacer todo lo que hacemos, para cumplir todos los roles que cumplimos en el día a día, para ser profesionales, para ser madres, parejas, amigas, hijas, todos igual al nivel masculino también. O sea, de acuerdo a cómo yo esté, mentalmente van a ser las decisiones que yo tome y las acciones que vaya tomando para que mi vida se vaya desarrollando. Yo creo que a todas las personas, como le decía al inicio, Eli, esta pandemia nos ha hecho perder mucho. Y también han sido aprendizajes importantes para poder reinventarnos. Yo creo que una de las cosas que más nos duelen es el hecho de aferrarnos, o lo que fue, de querer que las personas sigan siendo o las cosas sigan siendo como eran antes. Y esto hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar las expectativas que tuvimos, hay que soltar, hay que de alguna forma aceptar. Aceptar, el primer paso es aceptar. Exactamente, es aceptar. Aceptación que vivimos en una condición diferente que, claro, no estábamos a costo, no esperábamos, nunca habíamos tenido una situación igual a nivel mundial, el estar confinados en nuestros hogares, el tener que estar alejados, distanciados físicamente de las personas que queremos, y bueno, en fin, una lista innumerable de cosas que hemos tenido que ir viviendo en este tiempo, pero hay que ir viviéndolo con ello. Entonces, es importante la aceptación de esta nueva realidad y saber, Eli, que todos los seres humanos, el ser humano por sí, tiene esa valiosa capacidad de ser resiliente. Es decir, que a pesar de los escenarios que tengamos que enfrentar, que pueden ser muy dolorosos, pueden ser muy complicados, podremos salir, incluso, no solamente salir de ellos, sino salir enriquecidos con aprendizajes nuevos y automotivarnos para encontrar otros caminos. Yo creo que esto también hemos podido ver en esta pandemia, personas que sí se han victimizado, que ha sido muy dolorosa la situación que ha habido, pero también ha habido personas que se han reencontrado, que se han redescubierto y que se han determinado para buscar una nueva forma de vivir. Doctora, ¿y qué pasa? Una nueva forma de hacer las cosas. Y eso es algo que lo tenemos todos, todos los seres humanos. O sea, no hay alguien que no tenga esta capacidad. Quizá no sé cómo utilizarla, pero es algo que es como desarrollar en el tiempo y de inventarse, aceptar las situaciones que tenemos, empezar a vivir con ellas de una forma diferente, soltando ya, dejando de querer que sea como fue, y empezar a vivir incluso de forma adecuada y con bienestar, a pesar de la situación compleja que estamos atravesando ahora, que sí se puede. Tal vez una solución sería dejar de pensar en lo que fue, en lo que quisiera que sea, y en verdad saber, esta es mi realidad, qué puedo hacer y ponernos, bueno, pues, los pies sobre la tierra y pensar. Ahora, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, perdieron su trabajo, que perdieron, no sé, que no tienen la economía para poder asistir donde un profesional de la salud mental? ¿Qué pasa con estas personas que dicen que no le dan prioridad y dicen, a ver, no tenemos dinero, no podemos pagar un psicólogo? ¿Cuál sería la alternativa para que estas personas puedan, bueno, pues, trabajar y mejorar? Antes de despedirnos, doctora, por favor. Claro que sí. Bueno, como recomendaciones básicas para todos quienes no pueden asistir, creo que ahora los medios digitales han sido una oportunidad súper valiosa para poder tener información acerca de las cosas que ocurren. Creo que sí nos podemos ayudar también a través de leer. Sé que hay atención gratuita también. Sí, de leer algo, de escuchar un postcard, de tener un buen libro. Exacto. Es también importante hablar sobre lo que nos ocurre. Este es un mecanismo súper importante, el hecho de que yo no me quede callada, no detrima mis emociones, sino que de la persona más, no busque conflictos, sino solamente busque un poco sacar, exteriorizar lo que estoy sintiendo. Es muy importante en este tiempo cuidarnos, autocuidarnos. La alimentación, con el tema de las rutinas adecuadas. Si me quedé sin trabajo, ok, voy a aceptar que no tengo trabajo, pero voy a buscar otras formas de poder encontrar. No lo mismo, pero puede ser diferente. ¿Por qué no preguntarnos que quizá lo que está por venir puede ser incluso mejor que lo que tenía? Ah, perfecto, doctora. Es buscar esta visión, o tener esta visión no negativista, no catartófica. Si bien es cierto, todos tenemos nuestro tiempo, nuestro proceso de superar estos duelos, porque siguen siendo pérdidas personales, constantes de trabajo, de personas, de amistades, de relaciones, de vidas humanas, que es súper fuerte. Pero si bien es cierto, también tenemos esta capacidad de poder reinventarnos y saber que lo que está por venir no necesariamente tiene que ser negativo y ahí una cosa importantísima, sentarnos en el aquí y en el ahora, porque realmente estamos viviendo en el pasado. O en el futuro. Estamos viviendo en el futuro, en lo que va a pasar. Entonces, es justamente por eso que las palabras preocupación estoy preocupándome antes de que ocurran las cosas. Estoy anticipándome. Las personas tienen un tránsito porque sé que me voy a contagiar, me va a pasar de peor, me voy a morir. Y de alguna forma, esto sí influye muchísimo en mi sistema inmunológico porque mi actitud y mis emociones influyen también en mi estado físico. Recuerden que somos una conexión integral que realmente en nuestro cuerpo pues están interconectados de acuerdo a la manera en la que yo pienso y actúo. Entonces, es importante tener rutinas, reinventarnos, alimentarnos bien, tratar de tener pensamientos positivos. Todos tenemos pensamientos negativos. De hecho, hay que controlarlos. Busca exactamente como, es por un sentido de supervivencia. Pero yo lo que siempre les digo a mis pacientes, no se conecte con sus pensamientos porque una cosa diferente es que usted verbalice lo que piensa a que solamente su pensamiento negativo viene a su mente, déjelo que pase, no se enganche con él, no diga, no lo repita, no lo verbalice, no lo hable porque el momento en que usted verbaliza es como que ya está decretando esa situación y va a seguir hablando sobre eso. Perfecto. Fósforo, que nosotros podemos darle esta capacidad de que el fósforo está prendido, pero si mi pensamiento sigue siendo negativo, catastrofista, hago de eso un incendio. Exacto. Pero si en ese pensamiento que es negativo, yo le apago, le boto agua, o le apago el cerillo, de alguna forma, eso desaparece. Entonces, también entender que nosotros vamos a enfocar nuestra vida donde está enfocada la función. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Realmente el tiempo que hemos tenido con usted ha sido súper valioso, así que, amigos televidentes, todas estas recomendaciones, aplicarlas. Ahora que tenemos muchísimo contacto con la tecnología, con internet, busquen en internet cómo sentirme mejor, cómo subir la autoestima. Y bueno, pues doctora, sus datos, por favor, ¿dónde podemos encontrarla para las personas que puedan contactarse con usted? Claro que sí, con mucho gusto, pues yo estoy atendiendo de forma virtual también, para las personas que no me pueden ir al consultorio, igual pueden consultarme, cualquier pregunta que tenga, con muchísimo gusto, pues estaré ayudando a todas las personas que pueda hacerlo. Mi número de contacto es el 099-012-6717, y para las personas que puedan asistir al consultorio, pues mi consultorio está ubicado en la Gran Colombia, de la Unidad Nacional, en el edificio Corojo, tercer piso, oficina C. Con mucho gusto les podría estar acompañándome. Entonces, esos difíciles que todos tenemos que atravesar, pero que podamos salir adelante. Muchas gracias. si queremos controlar las emociones. Perfecto. Un saludo a él. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, pues ustedes, amigos televidentes, ya saben, la salud mental, la salud emocional es primordial. No la dejen como segundo plano. Gracias.